y la marcia ya está en la demarcación de los 600 metros y el competidor número 7 conserva la garantía en la recta final 400 metros para el disco y el número 7 conservando la garantía 2 cuerpos de ventajas sobre el 4 que ya va a subir al canto por el lado de la pista muy cerca va a ser competidor número 6 va a 150 metros para el disco el 4 pasó a comandar la carrera estira 4 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 7 muy cerca queda el 6 nosotras el 14 que entra muy fuerte abierto luego el 3 el 11 y el 9 80 metros para el disco y el 4 el frente de la carrera con la ventaja ahora sobre el 14 por fiel el 3 por dentro pocos metros para el disco 4 con la ventaja sobre el 14 el 3 y cruzaron el disco marcador oficial primero 4 sátiros los 2 1 2